Este domingo 7 de noviembre el régimen Ortega-Murillo llevará a cabo unas votaciones sin competencia política para proclamar la reelección de Daniel Ortega. No será un proceso electoral democrático como lo han dicho la mayoría de voces de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la oposición nicaragüense, porque Ortega y Murillo tienen control absoluto sobre el sistema electoral, prohibieron la observación electoral nacional e internacional, instauraron un estado policial de facto desde 2018 y desataron a partir de mayo una oleada represiva que dejó a 39 nuevos presos políticos, entre ellos 7 aspirantes presidenciales, 3 partidos políticos cancelados y decenas de nuevos exiliados que salieron del país por la persecución política en su contra. El régimen eliminó todo lo que pusiera en peligro su plan de permanencia en el poder, incluyendo el derecho de libre determinación de los nicaragüenses, este término del que tanto ha abusado en su narrativa la dictadura para justificar todos los atropellos a la democracia y a los derechos humanos. Este domingo 7 de noviembre la ciudadanía nicaragüense no podrá decidir sobre su futuro en un país que lleva más de tres años sumido en una crisis sociopolítica y económica, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo se han arrogado ese derecho para preservar su régimen autoritario. La última encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre pasado revela que si las elecciones del 7 de noviembre fuesen entre Daniel Ortega y un solo candidato de oposición, cualquiera de los siete precandidatos que están en la cárcel u otros en el exilio, el 65% del electorado votaría por un candidato de la oposición y menos de uno de cada cinco, o sea el 17%, lo haría por el candidato sandinista. El régimen Ortega Murillo le arrebató la posibilidad de escoger a ese 65% a la mayoría de la población nicaragüense que demanda un cambio. Por eso el discurso de autodeterminación que emplea la dictadura ante los reclamos de la comunidad internacional es falso y quedará demostrado una vez más con la burla del 7 de noviembre en que se ha anulado el derecho al voto y que este se ha tomado en cuenta en un proceso libre, justo y transparente. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias!